El besito, madre. Amigo, ¿qué cuesta esta? 50 reales, madre. El pareo. ¿Rasta cuándo? Obvio, sí. ¿Colombiana? ¿Sí? ¿Colombiano? Sí. ¿Y qué haces acá en Brasil? Trabajando, madre. Rebuscándome la vida, madre. Como buen colombiano que soy, madre. ¿Qué tal? Sí. ¿Y conoces el lugar ya bien? Bastante. Brasil es inspirador para mis canciones, madre. Maña. Y vengo a saludar a algunos panas que tengo acá, que les gusta el porro, la cumbia, el merengue, pero sobre todo, la zambra. Pues yo estoy conociendo apenas, me dejaron sola, mi compañero se fue, no sé por qué me dejó sola. ¿Le pueden mostrar algo? Vamos, le muestro la playa, bebé. Camina, le muestro la playa. ¡Pues vamos! Música brasilera, madre. ¿Y vos cantás o qué? Un poco, madre. Obvio, sí. Obvio, sí. Me encanta un pedacito que aprovechemos que la gente de Colombia nos está viendo, cantémoslo un ratito, ¿no? Estás de bueno es porque manejo el portugués. Vamos a decirle... Mira aquí, sí, la gente está feliz. Después de Colombia, este es el más lindo país. Mira a la gente, ¿cómo te espera? Quiero que al ritmo de reggae, mami, tú muevas la cadera. Ponle cuidado al coro que tenemos aquí. Viva Brasil, viva Brasil. Mira hace poco, causa placeres. Son tantos hombres y con tan pocas mujeres. Yo no sé si serán italianos mi Grace, pero míralos bien, tienen cara de gays. Vamos para allá a improvisar. Pongo la rima que tu Gracie quiere escuchar. Aquí hay niños jugando con sus pelotas. Hay hombres bonitos también, hay mamasotas. Póngale la palma, suena bonito. Póngale la palma pa' que suene otro poquito. Mira que yo algo aquí te aconsejo. Vienen jóvenes acuerpados, pero también vienen viejos. Porque aquí la playa es para todos, para bolsas de las rodillas, las piernas y los codos. Este es el coro que dice así. Viva Brasil, viva Brasil. Quiero que Gracie también lo canche para mí. Viva Brasil, viva Brasil. Ok, vamos llegando a este lugar donde te puedes el bikini quitar porque aquí hacen toples para broncearse. Así que no hay necesidad de taparse. Venden de todo, se pasa bueno. Y este sitio siempre lo encontrarás lleno. Así que ya sabes, aquí rimas tirando. Mira a las señoras mirando, arrasta cojando. Hola, mujeres de todo el mundo. Belleza que desfila en un segundo. Ella está ahí porque le conviene. Wow, mira aquella el cuerpo que tiene. Es una mujer tan hermosa que no me engaña. Ese no es el pan de azúcar, pero si es una montaña. Mira qué bonitas, todas aquí. Viva Brasil, viva Brasil. Ok, vamos continuando con la gente y dice así. Viva Brasil, viva Brasil. Ok, mira esa mujer con esas nalgotas. Ay, Dios mío, esas son las garotas. Yo no sé si se operaron, pero bastante bonitas y se las dejaron. Aquí termina la improvisación. Bienvenida a esta linda nación. Mira qué bonito, saquen la visa. Para que le den la vuelta al mundo en 80 risas. Bendito amor, Mayre. Ay, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno. ¡Aquí, papá!